Cielo medio nublado con bruma la mayor parte del día, incremento de nubosidad por la tarde con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la capital del país se esperan para este domingo, reportó. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, el organismo explicó que las precipitaciones puntuales estarían acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores a 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius y mínima de 13 a 15 grados. El pronóstico en muy corto plazo del pronóstico en Lluvias en varios estados del país y altas temperaturas Un anticiclón asociado con la intensa onda de calor se desplazará hacia Chihuahua, lo que generará una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero. Además de un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dichas condiciones favorecerán potencial de lluvias fuertes con granizadas sobre el occidente, centro, sur y sureste del país este domingo. Por otra parte, el frente de corta duración se extenderá sobre la frontera norte de Chihuahua y Coahuila y en interacción con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, ocasionará tormentas de corta duración y fuertes ráfagas de viento en diversas entidades. Los sistemas meteorológicos mencionados generarán tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero y Chiapas, fuertes a puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca. De igual forma, intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Jalisco, Michoacán, Puebla y Campeche, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Colima, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Precipitaciones aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos, las zonas de tormenta implicarían relámpagos, fuertes rachas de viento y tolvaneras. Imagínate fenómenos. De 45 a 50 grados en áreas de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo, máximas de 40 a 45 grados Celsius en localidades de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Así como temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Colima, Oaxaca, Chiapas, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. También se prevén rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por regiones, el organismo detalló que en la península de Baja California prevalecerá cielo despejado, ambiente muy caluroso y bancos de niebla matutino sobre la costa occidental con viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región y rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Baja California. Para el Pacífico Norte habrá cielo despejado con ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 25 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Sonora. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica en Jalisco y Michoacán e intervalos de chubascos en Nayarit y Colima, son las condiciones meteorológicas para el Pacífico Centro. En tanto para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Guerrero y Chiapas y tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca, todas acompañadas de actividad eléctrica, así como ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. En el Golfo de México se pronostica cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes y actividad eléctrica en Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente muy caluroso con viento de componente este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Tamaulipas. Y viso de potencial de tormenta es 06H. En la Mesa del Norte predominará cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde tormentas de corta duración en Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Ambiente muy caluroso. Viento de dirección variable de 25 a 40 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En tanto que para la Mesa Central se espera cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde tormentas puntuales fuertes en Puebla y precipitaciones aisladas en Querétaro, Hidalgo y Morelos, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, habrá ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Hidalgo y Tlaxcala. Leer más, pronostican altas temperaturas y lluvias en varios estados del país con información de Notimexby. Gracias.